Amén. 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 Pues primero, baptizo en griego, baptizo significa una, elevarse, o una, pues sumergirse, este es lo que significa baptizo, la palabra griega, y así lo usamos, así, cambiado un poco en español, baptismo, y pues voy a seguir con esta definición que nos da Padre Antonio Arroyo Marín, el catecismo no explica tan largamente, entonces voy a usar esta definición, el bautismo es el sacramento del nuevo ley, instituido por Jesucristo, en el que por la ablución con agua, realizada por un ministro, bajo la invocación de la Santísima Trinidad, el hombre viador, quede regenerado a la vida sobrenatural e incorporado a la iglesia de Cristo, que esta es una definición muy larga, voy a explicar paso a paso lo que significa, un sacramento, ya sabemos lo que es, ¿no?, una señal instituida por Jesucristo, que, que da la gracia, pues, del nuevo ley, ok, ¿habian sacramentos de la antigua ley? Sí, y tomaron su, su eficaz, la pasión de Cristo, aunque era un evento futuro, eran sacramentos diferentes en la antigua ley, pero no hablamos sobre eso, el bautismo empezó en la, el nuevo ley, ok, que instituyó Cristo, instituido por Jesucristo, claro, en que por la ablución con agua, realizada por un ministro, cada sacramento tiene que, materia, forma, ministro, ok, ablución con agua, vamos a hablar más sobre eso, materia, realizada por un ministro, bajo la invocación de la Santísima Trinidad, ok, yo te bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, otras formas no son válidas sin esta invocación de la Santísima Trinidad, el hombre viador, ¿qué significa eso?, viador, un hombre que todavía no ha muerto, el viador está en camino, pues, viajando, digamos, un hombre viador, entonces como los mormones, los mormones bautizan a los muertos, que este no, no hace nada, que van a los, como se dice, sepulturas y intentan bautizar a sus antepasados, pero este no hace nada, un hombre viador, que sigue, sigue viviendo en esta tierra, queda regenerado a la vida sobrenatural, por el bautismo, empieza la vida sobrenatural de la gracia sacrificante, ok, Padre Indy ya habló sobre eso, la gracia sacrificante, el efecto de los sacramentos, ok, pues, por lo menos un poco, incorporado a la iglesia de Cristo, este es muy importante, empieza la vida sobrenatural, ok, incorporado a la iglesia de Cristo, este significa que es muy importante bautizar a los niños, no, entre semana, mejor, no, a veces en este país se esperan años para que lleguen los padrinos de los Estados Unidos o no, no sé lo que sea, pero para el niño lo que es importante no es la fiesta, no es que todos los padrinos del mundo estén ahí, es importante que se empiece esta vida sobrenatural y que se incorpore a la iglesia de Cristo, este es lo importante, no, así empieza, es la única puerta por la cual puede entrar este niño en la iglesia, queremos que nuestros hijos sean católicos, no, ok, preguntas sobre esta definición, ok, y creo que ya tomó, se encuentra esta definición en la Teología Moral para Seglares, volumen 2, segundo, sobre los sacramentos, no sé dónde se encuentran estos libros, se puede comprar aquí en las ciudades, Teología Moral para Seglares, escrito por Padre Antonio Ruyomarino. En seguida. Ok, ya vamos. Ok. El Concilio de Trento usa palabras muy fuertes para, para enseñarnos del efecto del batismo. Con pecado original nacimos hijos de hierra, de hierra, ok, bajo la potestad del diablo, enemigos, en un sentido u otro, de de Dios. Ok, no tenemos la gracia, no tenemos caridad, fe, esperanza. El niño es inocente, ok, si muere no va, Dios no va a castigarlo. Pero todavía le falta esta amistad sobrenatural con Dios, ok, hijos de hierra, ok, hijos de hierra, y se convierte de hijos de hierra por el pecado de Adán en hijos de Dios. Adoptivos, adoptivos, no, sí, hijos adoptivos, hijos adoptivos, de Dios. Coheredores con Jesucristo del cielo. Ok, este es una, es un gran cambio. De hecho, este cambio que afecta el batismo del niño es un efecto, es más impresionante, es más grande que la creación de todo el mundo. La creación de todo el mundo, todo el universo con todas las galaxias y las estrellas, planetas, lo que sea, animal, animales, hombres, la creación del universo es un obra de Dios más pequeño que este, este efecto por el bautismo, que se convierte en un hombre, hijo de hierra, a un hijo adoptivo de Dios con su, una participación en su naturaleza. Y pues así, vemos claramente su importancia, no? Ok, vamos a hablar un poco sobre la materia, la forma y el ministro. Este es muy importante saber porque quien tiene el poder de bautizar? Todos. Cualquier ser humano disfrutando del uso de razón, ok? Si esta consciente y tiene uso de su razón, es capaz de bautizar. Esto significa que todos ustedes adultos pueden, en casos de necesidad, bautizar. Por eso, voy a platicar sobre la manera de hacerlo y pues la materia. Usualmente distinguimos entre materia remota y materia próxima, ok? materia remota es agua natural, ok? No es cerveza, no es tequila, no es vino, no es nada. Si es agua, ok? Agua de sabor tampoco. Aquí llaman este cosa, agua de sabor, se llama agua. En los Estados Unidos no lo llamamos agua, es algo diferente. Pero este no cuenta tampoco. Lo que es agua? Puede ser del mar, de botella de cielo, lo que sea. Agua, material remota. Ok? La materia próxima es el lavar. Próxima. Es el lavar. Lavar con agua. Con agua. Ok? El acto de echar agua sobre la cabeza. El hecho de sumergir a alguien en el río, ok? Esta es otra manera. O de rociar en la cara con mucha agua diciendo las palabras. Lavar con agua. Lavar con agua. Si el ministro no echa agua o no sumerge al hombre o no rocía para que el agua corre en el pie, no hay materia próxima. No puede, no puede haber, no puede haber, no se puede haber un sacramento. Lavar con agua. Y este, pues hay tres maneras. Sumergirse, como Juan Bautista, no en el río. Yo te bautizo en el nombre del padre, de la hija. Así es válido. Y en los tiempos antiguos, esta fue la costumbre de la iglesia. De hecho, por eso hablan en la iglesia antigua de diáconas. Sí, diáconas. Sí, diáconas. Diáconas, pero femeninas. No eran ordenados, pues ordenadas, pero tenían esta delegación de hacer una sola cosa, bautizar a las mujeres. ¿Ok? Porque este es, pues, ya basta sobre eso. Y, pues, la costumbre en la iglesia romana hoy en día es echar agua sobre la cabeza. Normalmente al frente, así, para que corre, para que, para que corra agua sobre su cabeza. Tiene que tocar, ¿quién? Y correr. ¿Ok? No puede ser nieve. No puede ser nieve. Este no es un problema aquí. No hay mucha nieve. No puede ser hielo. No puede ser vapor. Tiene que ser agua corriendo sobre el pie. Usualmente, en la cabeza. Si el agua corre sobre la cabeza, es cierto. ¿Ok? Es ciertamente válido. Correr sobre la cabeza. Correr sobre la cabeza. A veces es necesario tratar de bautizar en otra parte por, no sé, accidente del tren o algo así. Si solo está expuesto en la mano, la mano, y, pues, es condicional. Lo que es cierto es que el agua corre sobre la cabeza. ¿Ok? Pregunta sobre la materia. Cuando bautizamos solentemente con todos los ritos, que es la manera normal, no usamos agua normal, sino consagrada, con una, y en eso mezclamos la, la sacra crisma. ¿Ok? Entonces, este óleo santo, que huele de, no sé, como se dice, balsamo, algo así, tiene un buen olor. Mezclamos este aceite en el agua en la fiesta de Pascua. Y, pues, aceite y agua no se mezclan. Entonces, el agua permanece agua. Pero ponemos crisma para significar el efecto del Espíritu Santo, veniendo a esta persona, con todos sus dones, las virtudes, y todo eso. La presencia del Espíritu Santo. Porque la crisma significa por su olor, significa la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ponemos prisma. Pero tiene que ser agua, y no agua de sabor. Si no hay preguntas sobre la materia, que es muy sencilla, voy a hablar sobre la forma. Bueno, la forma de este sacramento, ¿con la invocación de quién? Santísima Trinidad, las tres. Forma. Ok, en la iglesia romana, siempre hemos dicho, yo te, ¿es con zeta? Yo te baptizo en el nombre singular, ¿ok? No te baptizo en los nombres. En el nombre, hay uno, un solo Dios. El nombre, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ok, tiene que tener estos tres nombres, distintas así, y el nombre, ok, así. Entonces, si hay una emergencia, están al hospital, nació el bebé, va a morir en una hora, ok, están seguros. O es probable que el bebé va a morir. Que hacen, toman agua, natural, ok, y lo echan, deben echarlo sobre la cabeza. Puede ser muy poquito, pero echan un poco de agua sobre la cabeza, mientras decían estas palabras. No pueden echar agua, y después decir las palabras, o decir las palabras, y después echar agua. Sino, mientras decían estas palabras, yo te baptizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pueden echar tres veces, mientras decían estas palabras, pero hay que haber un echar de agua, mientras decían eso. Entonces, si no saben estas palabras exactamente, y no han memorizándolas, es una buena idea memorizarlas. Y si trabajan en un hospital, tal vez es de obligación, tal vez usted será la única persona que sabe cómo hacer eso. El sacerdote tal vez no puede venir al tiempo. Y todos ustedes tienen el poder, necesidad, y tienen los mismos efectos como si fueran sacerdotes. Hay que memorizar eso, no hay amen, no hay amen, porque amen significa así sea. Pero después de terminar estas palabras, tenemos la certidumbre de que ya se hizo el efecto. Por eso no decimos amen. En otros sacramentos, hay que decir amen, porque no es tan cierto que va a haber el efecto, como en la penitencia. El sacerdote no puede ser completamente seguro de que la persona tiene confusión. Pero en el caso de este bebé, es absolutamente cierto. Con la forma correcta y con agua natural, ya tiene el efecto, no hay que decir así sea. ¿Qué? Estas palabras. Y pues la iglesia griega no usa la voz activa. ¿Qué significa eso? Voz activa como, él lo dice. O voz pasiva. Pasiva es, se dice. ¿Notan la diferencia? En la iglesia, en las iglesias griegas, aún católicas, dicen, se bautiza el siervo de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dicen, yo te bautizo. Entonces, técnicamente, no es absolutamente necesario decirlo en voz activa. Hay que decir que esta persona está bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es muy importante saber eso, pero a veces no es tan común aquí asistir a un bautismo griego, como de los marionitas, o no sé cómo se llama en español. Pero hay diferentes iglesias católicas, griegas, que usan una forma similar, pero un poco diferente, es válido. Pero ustedes, siendo miembros de la iglesia romana, tienen que usar esta forma. Y puede ser español, mejor latín, si saben latín, pero es completamente válido en español. Y bueno, si no saben latín, mejor no decirlo en latín, porque es más fácil equivocarse. Digo mejor en latín, pero es completamente impermitible usar español, especialmente para ustedes. O en inglés, hay unos gringos aquí. Ok. Esta es la materia, forma, mismo tiempo. Ah. El Catecismo del Concilio de Trento explica por qué usamos agua. ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué es el efecto? Una limpieza espiritual, ¿no? De todo tipo de pecado. Ok. No es el único efecto. No solo quita pecado, sino da la presencia de Dios y una participación en su naturaleza. Pero el efecto más obvio es que quita todo tipo de pecado. Ok. Limpieza espiritual. Una cosa muy accesible a cada persona en cualquier parte del mundo es agua. Ok. Bautismo, siendo necesario, es necesario que la materia sea muy accesible, ¿no? Y, pues, que signifique esta limpieza. ¿Qué significa limpieza más que agua? No. Siempre, pues, tal vez alcohol, pero este es para otras cosas. En limpiar nuestros cuerpos, usamos... Ok. Y también... Sí. Eso. Ok. Vamos a hablar un poco sobre el ministro del bautismo. Ministro. ¿Puede ser? ¿Quién? ¿Cualquier persona? Este es para que sea válido, ¿ok? Para ser lícito, si no hay necesidad, no es lícito que cualquier persona lo haga. Pero, para validez, cualquier persona que tiene, que tiene que, uso de razón, ¿ok? Entonces, su niño por cuatro años, probablemente inválido. No sé por qué un niño así estaría haciendo bautismo. Pero, uso de razón. Entonces, si el hombre es completamente borracho, no puede. Si está drogado, no puede. ¿Ok? Si no tiene su uso de razón, en este momento, no puede hacer el bautismo. De razón, ¿ok? Y, con la intención, de hacer, lo que hace. La iglesia católica, ¿ok? Eso puede ser implícita, ¿ok? Porque los protestantes, la mayoría de ellos, bautizan válidamente. ¿Ok? A veces no, porque tienen una forma equivocada, o entienden, o tienen una intención completamente contraria, o hay diferentes casos. Pero, con la intención de hacer lo que hace la iglesia católica. No tiene que entender lo que hace el bautismo. Un judío, que no entiende nada, o cualquier persona, tal vez católico, que no entiende nada que afecta el bautismo, puede hacerlo. Solo necesita esta intención de hacer lo que hace la iglesia. Puede pensar que es, no sé, pero si tiene esta intención de hacer lo que hace la iglesia, y lo hace correctamente, es válido. Si está haciendo, sí. Entendí, ¿el bautismo que hacen los protestantes es válido? Usualmente sí, porque tienen, entonces no podemos bautizar a los protestantes, usualmente. Son, están en herejía, pero desde los primeros siglos de la iglesia, la iglesia estableció que no tienen, tienen que tener toda la fe católica para bautizar válidamente. Entonces, esta fue una controversia. En los primeros siglos, porque los obispos estaban discutiendo sobre el bautismo que estaban haciendo los, ah, donativos, no sé cómo se llama, pero diferentes herejías. Entonces, si tuvieron esta intención de hacer lo que hace la iglesia, aunque sus opiniones estaban equivocadas, era válido. Y el contrario fue condenado por los papas en estos primeros siglos. Entonces, desde el siglo cuarto, creo, establecieron que, este, con la intención de hacer lo que hace la iglesia. Entonces, hay iglesias en que faltan la intención, falta la forma o falta la materia correcta. En estos casos, no es válido. Y en los Estados Unidos, donde el protestantismo es más popular, es la mayoría, es de la muchedumbre, hay listas que publican los obispos sobre las iglesias que tienen bautismo válido y los que no. Roma respondió sobre los mormones que su bautismo no es válido por cuestión de su intención. Pero sí, de los protestantes es válido. Y esto es porque Dios no quiere hacer el efecto de este sacramento tan difícil de lograr. Porque pueden haber sacerdotes que son, ¿cómo se dice? ¿Ereques? Pueden ser ereques. Pueden creer que Dios no está en el Santísimo Sacramento de la Iglesia. Esto pasa a veces. Y si después de 10 años, descubren que este sacerdote, cuando te baptizó, fue hereje, ¿qué pasó? Pues es válido. Puede ser un hereje, porque este sacramento es demasiado importante. Y no depende de la calidad del ministro. No sé si Padre Inen explicó eso. No importa si tengo en el estado, si importa a mí, pero no importa con respecto a la validez, no importa si estoy en el estado de gracia o no. ¿Ok? Puedo baptizar válidamente y el niño se queda un santo y yo estoy condenándome al infierno. ¿Ok? Pero el efecto es lo mismo. Y esto es muy importante porque no sabemos con certidumbre quién está en el estado de gracia y no. Y mis opiniones, ¿ok? Creo que no tengo opiniones herejes. Espero que no. Tal vez sí, pero no los conozco. Hay muchas cosas en que se puede equivocarse. Después de entenderlo, sí, cambia. Entonces, alguien que está haciendo bautismo para borrarse de la iglesia, diciendo las palabras y echando agua, solo para borrarse de los ritos católicos, este no es bautismo. ¿Por qué? Falta la intención. ¿Ok? O como el borracho. ¿Ok? Si no tiene su uso de razón en este momento, falta uso de razón. ¿Ok? Pero ustedes al hospital, con uso de razón, agua, ciencia suficiente, quieren hacer lo que hace la iglesia católica, y lo hace completamente válido. El sacerdote, si el niño sobrevive, el sacerdote no hace bautismo otra vez, sería un sacrilegio. El bautismo es completamente válido. Solo hace los ritos que se ponen alrededor del sacramento. ¿Preguntas? Yo pensaba que el niño que está a punto de morir y se le bautiza a alguien que no es sacerdote, que es válido lo que me acabas de decir. Yo sabía que si el niño no fallece, bueno, ya me contestó ahorita que no es necesario para bautizar, yo tenía la idea que el niño, si no fallece y crece, tendría que bautizar a un sacerdote, pero ya me dijo usted que no es necesario. No. Solo le bautiza el sacerdote condicionalmente si tiene una duda sobre la manera de bautizarse. Si el bautismo es válido, el afecto de este carácter de un cristiano, la marca de Cristo en su alma, es permanente, es cierto y permanece para siempre. Lo que hacen es que deben llevar al bebé al templo y el sacerdote hace todo el rito del bautismo excepto el bautismo. Entonces, este es lo que hacen si sobrevive. Entonces, si empezamos con los padrinos preguntándoles qué quieren, bautismo, con el credo, los exorcismos y todo eso, hacemos todo. Unciones con las santas oleas. Todo eso hacemos. Pero si el bautismo era válido, queda válido para siempre y no hay nada más que el sacerdote puede hacer con respecto al bautismo. Sería un sacrilegio. Si saben, si conozco a la persona que le bautizó, me explica cómo lo hizo. Ya tengo esta certidumbre. No puedo. Sería echar agua con palabras y hacer un sacramento falso. Entonces, sí. No se puede repetirse jamás. Este aplica el bautismo, confirmación y orden. Las sagradas órdenes como diaconado, sacerdocio y obispado. Estos tres sacramentos, el bautismo, imprime un carácter permanente y confirmación también y orden. Entonces, este ministro... ¿Más preguntas sobre el ministro? ¿El bautismo es un sacramento de limpieza? ¿Te limpieza de sus pecados? Sí. Mi pregunta es, si es una persona que está en peligro de muerte y te bautiza y no te deja de contestar, ¿cómo te deja de contestar? Ah, buena pregunta. Creo que los efectos de bautismo vamos a hablar sobre estos en otra clase, pero buena pregunta, voy a contestarla ahora. Bautizo... Si la persona no es bautizada y quiere ser bautizada, entonces, si no es bebé, no podemos bautizar a cualquier persona que está muriendo. Si es adulto, con uso de razón, tiene que querer ser un cristiano, porque el bautismo no vale nada, porque... si no tiene condición para sus pecados, ¿no? Puede... a veces puede tener el efecto de imprimir este carácter, pero si no quiere el bautismo, no es para su bien que se bautiza. Pero en el caso de una persona que va a morir, es adulto, quiere bautizarse, tiene muchos pecados, ¿ok? Los más grandes que se puede imaginar. Se bautiza con, por lo menos, con prisión imperfecta para no ir al infierno y estar con Dios, que como con esta contradicción que se necesita para confesión, con este bautismo quita todos los pecados, sin excepción, todo el castigo del pecado que no hace el sacramento de penitencia. Entonces, todos los pecados que se hizo antes del bautismo no tienen que confesarse. La confesión la confesión se instituyó Jesucristo para quitar los pecados después del bautismo. Es una parte de su definición. Todos los pecados antes del bautismo, incluso todo el castigo, se quita con bautismo. usualmente no vemos, no hablamos de este efecto porque bautizamos a niños y no tienen que confesar nada. Pero si es adulto, quita todo, sin excepción. excepto en el caso en que no tiene contrición por cualquier pecado, entonces tiene que confesar eso después. Pero si tiene contrición, ya. ¿Otras preguntas? Yo tengo una amiguita de que me ahorita cuarenta y tres. Creo que la bautizaron así en el hospital. Pero no estoy seguro de si lo voy a bautizar con la cita que le no sabíamos. No. Si no sabieron, si no sabieron, no es pecado. Para cualquier pecado se necesita ciencia, ¿no? Pleno consentimiento. Algo que saben es mal, ¿no? ¿Por qué nada más me dijeron? Creo que la bautizaron en el hospital porque nació de siete meses y parece que se lo morir. Pero sobrevivió y se lo hagan. ¿Y lo dijeron al sacerdote? No recuerdo. Ok. Hace cuarenta años. Pues por lo menos el bautismo era válido, no hay pecado. Nada pasó si no supieron. Ok. Otras preguntas? Ok. Sobre la institución del bautismo. Dije que es un sacramento del nuevo ley y claro que es instituido instituido por Jesucristo. La institución no se no se si esta es la opinión más probable no se si es completamente cierto no se pero este es lo que dice el catecismo de Trenton que la institución fue el bautismo de Jesús hecho por San Juan ok les acuerden de este evento en la vida del señor se fue al río hueván se partizó por San San Juan Baptista y quedó un poco asustado como puedo baptizar a ti dijo que lo hagas y San Agustín dice que en este momento santificó a todo el agua para tener este poder de baptizar santificó a este sacramento por el contacto con su cuerpo unido a su debilidad así instituyó este sacramento en este evento cuando se cuando se hizo obligatorio obligación y si es esta obligación baptizarse ok cada persona tiene la obligación ok si no sabe de la obligación hay diferentes reglas ok no voy a hablar sobre eso si no hay preguntas seguida cada persona tiene la obligación de baptizarse si quiere salvarse no se puede recibir el evangelio y decir que bonito creo en Dios creo en Jesucristo su evangelio voy a vivir bien si no tiene la intención firme de baptizarse no puede salvarse esta obligación empezó en Mateo creo que es 28 19 y predicar a todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo este es también lo que dice el Catecismo del Concilio de Frento en este momento lo hizo obligatorio cada obligación se necesita ciencia no si es mi obligación de no sé pagar un impuesto y no tengo ninguna manera de saberlo esto es diferente pero la obligación en sí empezó inmediatamente antes de su ascensión en el cielo y predicar baptizando y subió preguntas sobre eso ok voy a hablar un poco sobre lo que mencioné que es una obligación que decimos de los paganos ok o los que no reciben bautismo es la voluntad de Dios que cada ser humano se salve verdad o no si así dice San Pablo así dice en muchas partes de las escrituras es cierto es de la fe Dios quiere que nos salvemos no murió para unas personas y no otras en la consegración decimos por muchos porque el efecto toca a muchos pero su intención anterior es morir para todos todos tienen la oportunidad de salvarse puede ser un pagano viviendo en un bosque no se diez mil kilómetros de cualquier persona que sabe el evangelio que decimos de eso pues un catecúmeno si estoy preparándome para el baptismo ok estoy viviendo bien ya aprendí como vivir como católico y muero es posible que me salva o no si es posible el concilio de prento dice que no se puede salvarse sin bautismo o por lo menos el voto del bautismo así dice votum en latín como la intención firme de baptizarse ok Dios reconoce la intención firme de hacer una cosa dice también que el que mira a una mujer con bucuria ya comete adulterio así busca Dios busca el corazón no busca como los hombres y también en el caso de los sacramentos que hace obligatorio puede lograr el efecto solo por la misericordia de Dios por su intención firme de recibir el bautismo si este no fuera posible no tendríamos un catecumenato así dice catecumenato sería una gran locura porque si muriera nos salvaría pues así es la intención firme ok regresamos al bosque ahí ahí están los paganos que no saben nada de Jesús nada del evangelio nadie nadie les dijo nada de de nada ok pero cada persona tiene la gracia y la oportunidad de salvarse esta intención y deseo de bautizarse puede ser explícito o implícito ok por uso de razón cualquier persona que disfruta este uso de razón al empezar siete o lo que sea años tiene la capacidad de conocer que hay un Dios y que da un premio a los justos y castigo a los injustos ok cada persona tiene la capacidad natural de saber eso y también la gracia suficiente para ayudarle en saber eso y la gracia suficiente para poner a fijar su voluntad a este ser omnipotente que puede darle un premio con esta intención con esta ciencia natural ayudado por la gracia que todos tienen suficientemente puede lograr gracia santificante el bautismo de deseo así digamos implícitamente para el catecúmeno es más obvio quiere bautizarse yo quiero ir al templo que el sacerdote me bautice el pagano que no sabe nada tiene la gracia puede salvarse si todos tienen esta gracia suficiente la obligación de hacerlo en realidad con echar agua este aplica a los que pueden dios no exige lo imposible se queda claro muy bien y de hecho entre los indios en los estados unidos hay historias de indios que estaban no fue común que los indios en los estados unidos vivieron justamente sus futuras eran llenas de pecado y todo tipo de pues cosas que no debo decir aquí pero había un tribo que todavía no había recibido el evangelio pero estaban viviendo bien sabían vestirse bien sabían como vivir en un matrimonio bien y también recibieron una revelación de esperar a los a los hombres con vestido largo de negro que que vayan a venir para enseñarles como alabar correctamente al espíritu grande y van a rezar la oración larga ok entonces por el usar por el usar bien la gracia que recibieron que todos reciben merecieron en un sentido merecieron recibir este aviso de que vendrían hombres vestido en negro que van a enseñarles sobre Dios como alabarlo correctamente y sobre la misa la oración larga y otra cosa protestantes escucharon sobre estos indios que querían conocer al gran espíritu dijeron al gran espíritu entonces fueron metodistas o algún tipo de herejía fueron y los indios les rechazaron porque ellos que predicaban tenían esposas no tenían la oración larga y no se vestían no tenían sultano porque este fue el mensaje entonces vinieron y se fueron por san luís la ciudad de san luís pidieron la ayuda de los jesuitas y padre de smet un hombre francés se fue y pues se convirtieron no sé si eran muchos o pocos también más cerca a mi casa como tres horas de mi casa en la bella de unas iracoy santa si ella rezaba para conocer a dios algo así no me acuerdo bien pero en su vida los jesuitas vinieron sant isaac jogue sant jean de blabouf otros franceses que eran mártires pero ella tenía la gracia de conocer a dios aunque vivía en una cultura peor que lo que vemos ahí en las calles ok hay algo aún peor ok y lo encontraron estos padres franceses pero con la gracia de dios cada uno de estas personas tenía suficiente gracia para salvarse y cuando Kateri Pequita tenía esta oportunidad de cumplir con esta obligación lo hizo fue baptizado es una santa entonces hay preguntas si no hay nada ya son las once creo que las clases terminan las once ok muy bien gracias por su atención y con cualquier cuestión pregunta manda unos mensajes por whatsapp podemos preguntar si hay alguna duda o algo que explique mal gracias y terminemos con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y